El mundo fue y será una porquería La maldad insolente ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcados en un merengue Y en el mismo lodo todo malo sea Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No, no hay aplazado que va a haber ni escalafón Los inmorales nos han igualado Si no viven la impostora Y otros van en su ambición Da lo mismo que se acura con el chonero rey de bastos Cada dolor polizón Pero que falta de respeto que atropella la razón Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón Mezclado con toscar y de más carfás y napoleón Don Bosco y la minión, carner y San Martín Igual que en la viviera irrespetuosa De los campanaches se ha mezclado la vida Y herida por un sabe sin remache De llorar la viña contra un calefón Siglo XX La vida de los campanaches se ha mezclado Ya lo mismo el que labura No te iría como un buen Que el que vive de los otros Que el que mata, que el que cura O está fuera de la ley No te iría como un calefón No te iría como un calefón